Familia, seguramente toda la persona que ha acudido a Candelaria o que se ha quedado o que ha vivido en Candelaria, pues conocerá esta piscina, ¿vale? Una piscina que lleva bastantes años ahí, donde pues mucha gente ha aprendido a nadar, mucha gente ha pasado el verano, esto se llena muchísimo, pero ¿qué pasa? Que ahora mismo Airán Pérez Chinea dice que la piscina y el parking rotatorio son capitales para Candelaria, quiere decir que son muy importantes para la población, porque tanto la piscina municipal como el parking son dos elementos fundamentales. Y no se saben los motivos que es Grime Costas para negarle la renovación de la concesión al ayuntamiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que muy posiblemente, este verano, no sé porque no hay fecha, pero muy posiblemente pues ya la piscina no se pueda usar. Y así tampoco el parking que hay enfrente del ayuntamiento. Y bueno, pues resulta que eso lo ha señalado en Onda Tenerife Airán Pérez Chinea, concejal de Hacienda, Recursos Humanos y Empresas Concesionarias y Responsables de la empresa pública Epelcán, encargada de gestionar esas dos instalaciones que llevan más de dos años cerradas por esa negativa de costas. ¿Vale? Y bueno, el primer caso, el de la piscina situada en la hornilla, desde los años 60. Ojo, el ayuntamiento de Candelaria ha mantenido durante meses reuniones con costas en Madrid, pero no terminamos de saber los motivos por los que no se renueva la concesión, ya que no se trata de un problema económico del canon. Señala el Edil. Además añade que no nos han dicho formalmente que quieran recuperar el dominio, porque él entiende y dice, oye, si quisieran recuperar el dominio, yo lo entiendo. Pero si no saben qué van a hacer con esto, pues ¿por qué no nos dejan seguirla usando? Obviamente, ¿no? Y bueno, pues si así fuera, les han dicho que permitan seguir usándola hasta que puedan desbloquear el proyecto de una piscina cubierta, que bueno, pues que es lo mismo que está en proyecto, a ver si termina de salir hacia adelante. Una vez construida la piscina cubierta, pues ya se vería que se hace con la piscina actual, que ha sido hasta ahora un punto de encuentro para todos los candelarieros donde muchos niños han aprendido a nadar y muchos mayores la han podido usar como remedio terapéutico. Y es que bueno, pues en Candelaria mucha gente le gusta ir al mar, o sea, hasta a las puertas del mar, ¿vale? O sea, es un sitio donde Candelaria sin el mar no sería Candelaria, obviamente. Y quién piensa, Ayrán Pérez Chinea, quién piensa que igual Costa no da una respuesta porque se sigue negociando el traspaso de competencias al gobierno de Canarias. Igual que el gobierno tenga esa encomienda, podremos desbloquear esta situación que tanto está prejudicando deportiva y sententemente a los ciudadanos de Candelaria. Y en cuanto al aparcamiento, pues bueno, ese aparcamiento donde tú vas allí un momento en Candelaria, que sabemos que es muy, muy complicado aparcar en Candelaria, porque oye, cada vez pues hay más gente. Candelaria ha crecido mucho en los años, o sea, durante varios años ha estado creciendo muchísimo. Últimos, yo diría ocho años, en los últimos ocho años ha crecido eso una barbaridad con toda la avenida nueva de arriba, no sé cómo se llama esa avenida, pero bueno, donde han colocado los mensajes antiguos que estaban en la plaza de la iglesia de la Candelaria. De Candelaria, y bueno, pues vemos aquí cómo tienen un parking, pues desde el año 2019 y bueno, pues la verdad que lo han ido ahí adesentando poquito a poco y bueno, pues resulta que lo quieren hacer rotatorio, pues para que la gente que vaya, pues para hacer un recado o cualquier cosita, oye, pues sea de pago, ¿no? Y entonces pues la gente pueda ir rotando, obviamente, porque ya tengo que el aparcamiento ahí es muy malo y bueno, pues también ese parking pertenece a Costa, ¿vale? Y bueno, pues a día de hoy sigue funcionando, pero con la barrera libre, lo que impide un buen funcionamiento al estar ocupada sus 150 plazas casi de manera permanente, sobre todo por las mañanas, ¿vale? Bueno, pues esos son los dos problemas con los que está lidiando ahora mismo. Seguramente hay otros, ¿no? Como el tema de los vertidos, de la depuradora también, ¿no? Entre Candelaria y Wimmer, eso es otro problemón. Pero ahora mismo Candelaria, pues estás entrando un poquito en esto, ¿no? Estamos ya a las puertas de Semana Santa, pues sabes lo que es no tener esa piscina ahí, y bueno, pues tener que acudir a la playa, que tampoco es que Candelaria tenga las mejores playas del mundo, ¿vale? Bueno, del mundo ni de la isla tampoco, pero bueno, que la verdad que esto era una zona, pues bastante, bastante interesante, ¿vale? Y bueno, familia, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya resultado de interés y nos vemos en el próximo. Un saludo.